dale mi gente que tal como están hoy vamos a darlo todo en una sesión magistral entrenamiento de push up flexo extensión de codos focalizado entonces en entrenar fortalecer todo lo que es miembros superiores brazos pecho espalda vale son 12 variantes del ejercicio push up para que ustedes lo hagan en sus casas y puedan entrenar de forma integral como digo toda la zona superior cariñoso saludo al gobierno regional en ojiguis por hacer estos talleres posibles bien vamos con todo a darle a ustedes amigas y amigos beneficiarios en sus casas materiales de utilizar un mar como el que ustedes pueden ver acá botella con agua y la sillita que está ahí vamos a reventar entonces esos pectorales brazos hombro bíceps y espalda activación movilidad articular ustedes ya saben como como se ha demostrado en sesiones anteriores como tienen que ir haciéndolo bien mover muñecas codos hombro la idea es subir temperatura corporal lubricar articulaciones activar musculatura vamos a comenzar de una vez y la idea es hacerlo metodológicamente de menos a más ejercicio número uno flexo extensión de codos push up con apoyo de rodillas entonces tomamos aire y botón subir buscando ya que este sería el nivel número uno que tu pecho llegue al suelo trabajar el rango de movimiento y subir ejercicio número uno push up en rodillas el segundo vamos a trabajar con la silla la voy a poner ahí siempre resguarda de que no se te vaya a mover ahí sí entonces ejercicio 2 en silla vas a apoyar tus manos en la silla metatarso es decir los colchoncitos de los pies lo mismo que el pecho llegue al suelo te concentras en el codo botas al subir buscando cadencia de ejecución siempre un ritmo constante y coordinando respiración con el esfuerzo con el esfuerzo tercera variante flexo extensión de codos regulares bien push up regulares apoya metatarso distancia entre las manos similar al ancho de tus hombros poquito más te concentras en ambos codos antes de bajar puede agregar la silencio glúteos abdominal tensar glúteos y abdomen y vamos abajo intentando hasta aquí está buena bien si logra llegar hasta ahí está perfecto pero intenta siempre llegar acá entonces que el pecho sea tu referencia de que lo está haciendo bien cuando el pecho tocó el suelo subes con toda la fuerza y eso quiere decir que si se cuenta que si está en una en un rango de movimiento completo ejercicio número 4 usamos la silla para apoyar los pies las manos en el suelo declinación este tiene un trabajo más elevado más carga para el pecho para pectorales 3 2 1 bien esta es la demostración del ejercicio las repeticiones que puede ir haciendo vamos a ir armando una rutina a futuro siguiente variante de pucha flexo y tensión de codos en diamantes o corazón ahí está hacen entonces el diamante en el suelo este ejercicio va focalizado en musculatura tríceps principalmente metatarso sinergia glúteos abdominal toma aire y arriba lo mismo el pecho es tu referencia para determinar que el rango de movimiento está siendo completo siguiente variante siguiente variante va a ser flexo y tensión de codos buscando la máxima separación entre tus manos bien separado énfasis de trabajo pectorales en el pecho entonces ahí metatarso y va abajo lo mismo si llegas aquí está bueno pero busquemos siempre que el pecho sea la referencia para determinar que lo estamos haciendo bien prueba esta variante en tu casa para entrenar de forma integral todos miembros superiores siguiente flexo y tensión de codos con aplauso trabajamos la fuerza explosiva vamos a comenzar una con rodillas y después con metatarso dos niveles para una variante siempre amortiguando siempre amortiguando las caídas va con metatarso fuerza explosiva de miembros superiores siguiente siguiente variante la vamos a llamar arqueras flexo y tensión de codos arqueras y lo vamos a ir viendo indispensable la botellita con agua entonces vamos a buscar la flexo y tensión de codos cargada hacia un lado hacia la esquina bien estamos acá te vas a cargar te vas a cargar a una la otra la otra queda extendida la otra queda extendida cargas a la otra metodología para hacer a futuro una flexo y tensión de codos a una mano bien entonces estamos aquí buscas el lado y vuelvo siguiente número 10 vamos a darle énfasis a la bajada al descenso a la fuerza excéntrica a favor de la gravedad lentito 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 para optimizar rango de movimiento perfecto vamos a hacer en dos metodologías con rodillas con metatarso baja suave sin descenerse subimos una velocidad entre comillas normal si no puedes subir no importa porque el énfasis está solamente en la bajada repito bien luego subimos incluso tomando un descanso metatarso se agrega al nivel fuerza excéntrica mientras más segundos dure esta fase mejor apoyo el pecho y descanso luego subo luego subo luego subo de otra forma porque estamos haciendo el énfasis en la bajada metatarso importante eh tener en cuenta en la bajada distribuir la carga la intensidad en ambos eh lados de forma equitativa siente que haces la misma fuerza en tu mano derecha y al igual en la mano izquierda siguiente ejercicio lleva un énfasis en esta parte del pectoral superior interno bien la parte cerca del esternón donde nace y aquí arriba hacia la clavícula su nombre es Indukusha tomamos esta posición similar a la del perro gato posición de yoga y entramos acá y vuelvo de la misma forma siguiente variante número 12 hacemos flexo extensión de codos eh tipo pike esto quiere decir un énfasis en tus hombros hacemos posición de casita con el cuerpo ahí va vamos a dibujar un triángulo equilatero en tus dos manos y donde va a llegar la cabeza triángulo equilatero quiere decir en tus tres puntas iguales toma aire al bajar bota así ahora siguiente nivel de la misma variante los pies van en silla ponemos los pies en la silla intenta acercar tus manos a la silla visualiza donde va tu cabeza formando el triángulo equilatero y durísimo entonces la que da la referencia de que lo está haciendo bien es la cabeza es la cabeza la mollera entonces amigas amigos les dejé 12 variantes del ejercicio flexo extensión de codos para que ustedes hagan en sus casas para que se mantengan activos fuertes saludables y algunos ejercicios y algunos ejercicios llevan énfasis pecho hombro tríceps espalda aquí va el número 13 que lleva énfasis musculatura bíceps cual va a ser el detalle llevamos los dedos hacia nosotros o la palma hacia adelante de la siguiente forma ancho un poquito más de los hombros la regular es de esta forma esto es lo más eh común lo vamos a hacer con la mano hacia atrás los dedos hacia atrás nivel 1 con rodillas siempre es bueno que intenten con rodillas al inicio bien hacemos la línea entre hombro cadera rodilla y va abajo el pecho toca me avisa que tengo el rango suficiente ahí está siguiente nivel metatarso con lo mismo distribuye siempre de forma equitativa el peso independiente de las repeticiones que se puede hacer por cada variante el mensaje es a que te animes a intentarlo a practicar variantes de un solo ejercicio para fortalecer todos tus miembros superiores tus articulaciones de esta zona hombro, codo, muñecas los dedos bien así que espero les haya gustado este reto sesión de entrenamiento número 27 así que eh sigamos manteniéndonos activos en casa un poquito de agua una silla un mat la música y estamos ok bien no te olvides haz la activación esta fue la parte central y por supuesto dale un énfasis a volver a la calma a hacer respiraciones conscientes a estirar tu musculatura date ese tiempo para evitar cualquier lesión a futuro ya nos vemos la próxima sesión próximo miércoles y que tengan buen fin de semana entren en casa hasta pronto hasta pronto No, no, no.